Pero claro, él puede renunciar y los juicios de responsabilidades tienen el propósito de destituir a las personas de los altos cargos. Se renuncia, por lo tanto ya no hay que destituirlo. Él está provocando que nosotros apliquemos el juicio de responsabilidades hasta su destitución. La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados oprocesa la denuncia de la diputada del Movimiento al Socialismo, Susana Rivero, para el inicio de un juicio de responsabilidades contra Orlando Ceballos, magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional por incumplimiento de deberes, vulneración de garantías y violación de derechos fundamentales y convencionales. No estamos hablando de cualquier ciudadano, no estamos hablando de cualquier persona. La Constitución Política del Estado dice que el Tribunal Constitucional es el que debe proteger, promover y respetar y hacer cumplir los derechos, las garantías establecidas en la Constitución. La pasada semana, varias legisladoras del oficialismo y la oposición conminaron al magistrado a dejar su cargo, tras haber sido denunciado el pasado 10 de marzo por violencia intrafamiliar. Él debe renunciar porque no puede él estar en realidad en el cargo que él está en este momento, como imagínense, como magistrado del Tribunal Constitucional, que es el principal tribunal del país y juzgado por actos de violencia. Entonces nosotros creemos que no tiene la ética necesaria y él debería renunciar. Lo hemos manifestado de manera pública, lo reiteramos, porque consideramos nosotros que como bolivianos no merecemos tener ese tipo de profesionales que lamentablemente no cumplen con la ley. En la denuncia penal, la esposa de Ceballos indicó que fue víctima de constantes maltratos físicos y psicológicos desde el inicio de su matrimonio y que tras las agresiones se fueron cometidas a cuando el magistrado estaba sobrio. El certificado médico forense establecía un impedimento de siete días para ella debido a los hematomas que presentaba.